El regreso al hotel al atardecer, previo paso por el centro de la ciudad de Mendoza para hacer una filmación del auto y comentar como es su comportamiento allí en la ciudad. El motor acompaña bien y aquí se mueve con soltura aún con la vieja caja de quinta. No hay baches de potencia y dobla perfectamente sin inconvenientes una esquina en tercera velocidad. También el tren trasero áspero sigue siendo notable pero mucho menos que lo que habíamos percibido en el HDI. Al atardecer nos permitió desplegar el techo cielo ya que el sol del verano hace imposible disfrutar del mismo en horas más tempranas. Realmente el habitáculo del 308 es muy caluroso en verano y obliga a forzar el aire acondicionado al máximo. Momento ahora de seguir disfrutando de lugares y paisajes en Mendoza y pensar mientras tanto cómo está el mercado en el cual fue lanzado este 308 nacional. El 2011 cerró con récord, casi 860.000 automotores patentados. También Peugeot alcanzó su récord histórico en el país con más de 74.500 vehículos de la marca patentados. El 308 empezó silenciosamente su llegada a la red en diciembre del año pasado. Fueron 900 los autos distribuidos. Para fin de enero más de 800 ya estaban patentados y aún falta la campaña publicitaria y el trabajo agresivo de la marca y su red más el lanzamiento oficial para dar a conocer la novedad. Peugeot Argentina es fuerte en el segmento C. En enero de 2012 la marca patentó 10.300 autos. 3.100 fueron 408, 308 y un remanente de 307 ya descontinuado. Es decir, un 30% de su mix son del segmento C. Y 308 se vende en más de 100 países y más de un millón de unidades se vendieron desde su lanzamiento mundial, llevando a la serie 3 del León a superar los 11.500.000 productos dentro de los casi 60 millones de Peugeot comercializados ya en todo el mundo. El 308 se produce hoy en dos plantas francesas, una de Rusia, una de China y ahora la Argentina, quinta planta y cuarto país en fabricar. De las más o menos 30.000 unidades previstas para fabricar en 2012, unas 15.000 serán para el mercado interno, donde enfrenta a Focus, Megane 3, Cruise 5, C4, Tida y 30 y próximamente al Fiat Bravo. Las cifras, comparativo contra sus rivales de segmento y los puntos a favor y en contra, tras este clip. Los ¡Gracias! 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 De 0 a 100, declaran 9,6 segundos, nuestro mejor registro fue 11,80 y los mil metros compartidas 34,08. El problema es que al desactivar el ESP, cuando el mismo vuelve a conectarse, el auto pierde tiempo en la aceleración y el paso de tercera marcha también es lento. Por eso la cifra de 0 a 100 no es buena. La elasticidad es excelente, de 40 a 100 en cuarta 16,08, de 60 a 90 7,73 en cuarta 10,26 en quinta y de 90 a 120 7,80 y 11,71 segundos. El frenado ve muy buenas cifras, de 60 a 0,12 con 60 metros, de 90 a 0,29 con 61 y de 120 a 0,56 con 38. Cuatro discos, ABS, distribuidor electrónico de frenado y además neumáticos anchos y enciende las balizas cuando la frenada es muy brusca. Los consumos, mejores a los que habíamos logrado con el 408, en la ciudad un poquitito alto, 7,82 kilómetros por litro con aire acondicionado. En ruta, con aire acondicionado, sin viento, a 100 kilómetros por hora viaja a 3.000 vueltas, viene corto y hace 13,42 kilómetros por litro. A 120 kilómetros por hora, a 3.600 vueltas, ahora con un pequeño viento lateral, hizo 11,1 kilómetros por litro. En el cuadro tenemos, al tope de gama de 308, el felín probado hoy, el Megane 3 Privilege, un Tida Tecna y un Focus Guía. Todas cifras de auto al día, aunque en el caso del Focus corresponde a la versión tricuerpo. Tenemos, todos motores de 4 cilindros y 2 litros, salvo en el Nissan, que es un 1.800. En potencia, gana el Focus por 2 caballos, empata Megane y 308, el Tida queda algo relegado. Sin embargo, en prestaciones, están realmente parejos. El más veloz fue el 308, el único de estos que superó los 200 kilómetros por hora reales. De 0 a 100, el más rápido es el Focus con 9,61, luego el Megane, el Tida y último, por los problemas que le decíamos de la entrada de acción del ESP, el 308 probado hoy. Los consumos. En la ciudad y en la ruta, el más económico fue el Tida, lógicamente es un motor más chico, 1.800 y tiene caja de sexta. Los precios. El auto probado hoy, 137.400 pesos. Un Megane 3 Privilege importado de Turquía que paga el 35% de arancel, 148.400 pesos. Un Tida Tecna que viene de México con arancel 0, 119.124 pesos. Y un Focus Guía, también nacional como el Peugeot, 125.809 pesos. Ahora bien, ¿qué hay de diferencia de equipo entre uno y otro como que se lleva usted de más o de menos? En el Peugeot va a tener navegador satelital, techo cielo, neumáticos de 17, puede ser una ventaja o una contra, pero el auxilio es de la misma medida con la misma llanta. En contra tiene la tapa del tanque con llave y no trae Isofix. Y además tiene caja de quinta. El Megane 3, en su versión Privilege, tiene detector de la presión de neumáticos, también tiene navegador satelital, tiene el sistema Keyless, por lo cual no se necesitan las llaves ni para abrir ni para arrancar el auto. El Follow Me Home, con el cual cuando usted se baja puede iluminar su salida de una cochera oscura. El audio es Arkhamis, tiene caja de sexta y también trae Isofix. En contra, su auxilio es externo en una jaula y además es temporal. El Tida Tecna, tiene caja de sexta, tiene Isofix, tiene también el sistema Keyless de la llave y encendido del motor, tiene asientos calefaccionados delanteros y modulables los traseros. Y como puntos que restran, no tienen One Touch en las cuatro ventanas, el climatizador es de una vía, no tiene cierre automático en rodaje y la columna solo regula en altura y no en profundidad. El Focus Guía, por su parte, tiene apertura y cierre de vidrio global desde la llave, faros direccionales, butaca del conductor eléctrica en altura, el botón de arranque y en contra tiene auxilio temporal, no trae SP, no trae Isofix y solo tiene dos servas. Es decir, el Focus siempre quedó en falta con el tema de seguridad para su modelo tope de gama. Por último, los puntos que se reunieron a favor y en contra. A favor son 12. Comenzamos por el diseño porque toma el último restailing europeo y realmente el auto está bien. La terminación y calidad de materiales es de primer nivel. El confort de marcha del auto es muy bueno a pesar de su rodado de 45. La posición de manejo que se logra es muy buena, pudiendo regular butaca, columna en altura y en profundidad. La tenida en ruta realmente es muy buena. La insonorización la destacamos en la parte eólica, también los fono absorbentes por ejemplo debajo del asiento. Y si usted no va a velocidades ilegales, es buena también la del motor. La garantía, 3 años o 100.000 kilómetros, cumple con el segmento. La seguridad es correcta en esta versión Feline con 6 airbags ESP-ABS, realmente está bien, faltarían los Isofix. El equipamiento que trae el auto para esta versión es realmente completo. La conectividad, porque a todo lo que es entrada USB, auxiliar, Bluetooth, se suma también el navegador de serie. Y los frenos que lo vieron parar en distancias correctas. En contra son 5 los puntos que hemos encontrado. No nos gustó la habitabilidad trasera para adultos, lo mismo que subir y bajar de allí. El motor es rumoroso a alto régimen, reclamando una caja de 6 marchas. El habitáculo es muy caluroso y el aire acondicionado tiene que trabajar a full como para poder corregir esto. El tren trasero es algo seco, menos que en el HDI que tenía los neumáticos Pirelli. Pero tiene alguna percepción de sequedad al pasar algún corte en el piso. Y la tapa del tanque de combustible trabaja con la llave, cuando es lógico que lo haga con un cierre centralizado o una apertura interna. De esta forma pasó un nuevo test. Fue el número 331 en la historia de Auto al Día. Uno más para Peugeot, en este caso para su recientemente lanzado 308, habiendo ya probado el HDI. Ahora el 2 litros feliz.